Música 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 Oye, que odio el bloqueo? Esa cara, me te golpeo Que tal bloqueeros sean bienvenidos a esta nueva edición de Party Panic en esta ocasión Y por un lado tenemos a Yoao como siempre Que tal gente como estamos? En segunda instancia como te llamas? Saludos con más ánimo Que paso? Estoy te lo psicotivando Vamos a ir por Héctor Yao gente Tenemos a Héctor también Que tal gente? Bienvenidos a esta nueva edición como decía Nuestro compañero Jota de Party Panic Así que tenemos Un nuevo integrante hoy Un nuevo participante llamado Duval 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 Me siento halagado Música Me siento halagado Oye, si tu no voy a aparecer Y a lo mejor Party Panic en esta ocasión Acuerde que este juego esta mas barato Que2a Mentira Oye pero Quien es quien? Yo soy Flash Yo soy Flash Yo soy Flash Con la flecha Nooo El azul es el Jack Pero yo tengo el joystick Ooooo Si se puede Si se puede Por favor Por favor Por favor En este estado no puedo procesar nada Hijo Te la loco Yo me fallo Ando entero Motosierra Ando entero Motosierra Yiii Motosierra Chacan solo No pasa mas me muero un pa' comer Nooo Me echaste en completo atrás Dios no sabe que yo soy gordo Por que ganó si no en pa' Ooooo Me quitó un ta'je Mira como Miró la princesa Ooooo Ooooo Shabra Pivo Hoy nos van a banear el video por Violencia ahí a la mujer Cábrero mira 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 me van a condenar En el de rey Hay que darle rey Que anda en el árbol Yo Estaba haciendo la corta Fai Hay que agarrar la cabeza Tienes que pasar el cine Pero la del color correspondía No No cualquiera Pero miren lo que Mira por teniante Mira por teniante En el flash Oooo Matar la cabeza Hermano yo era aprendiz Jackie Chan Ay no van a agarrar ni uno Me decían a mi pierna Pero mira como fue que sea Nadie fue que sea el flash Es demasiado rápido Ah no Te ganas de la brillo Cállate 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 Debe de ser por el nickname Debe de ser por el nickname Debe de ser por el nickname Mira como Dogeo Mane Ooooo 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 Pero miren Ooooo Ooooo Cállate Que maldito Un grande Un grande Un grande O Un grande O O Ay no se Pero no se peguen Tranquilo JAAHH Ooooo Pero denle Pero flash mira como arrancó Adiós O O O O O O O Si no le pongo una ready A ver A ver A ver Tu no vas Ya esto de que se trataba Aaaaaah, la ballena, la ballena La ballena, la ballena La ballena, no, no Casi Casi Ay, no Qué con el Dios mío Ay, te habías de un gnomado Te habías de un gnomado Te habías de un entrenante Oye ¿Cuál entrenante? Ah, de verdad No, no Despedido Despedido No, pero No, no La princesa, ganó al tío No, mira, yo No, todavía no te gané, todavía no te gané ¿Y por qué tenéis que hacer para ganar? No, el que llega a mil Oye, yo podía ir a Oh, pero podía ir a un escoteo al resto No tenías Yo terminé como hace 10 minutos Juega limpio 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 Tú no vas ganando A ver, dónde vas ganando Juega, me distrae ¿Pero deberían hacer tutoriales de manera? Oye, ¿cómo se llama el del monito de Mortal Kombat? ¿Qué te llamaba? ¿El monito de Mortal Kombat? ¡Hay que apretar algo! ¡No! ¡No mucho Flash! ¡Pero me avisa cuando... ¡No! 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 ¡Pero Flash no juega! ¡Es inmortal! ¡Es inmortal! ¡Es inmortal! ¡Mi dedo loco! ¿Qué onda Flash? ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Con lengua! ¡Con lengua! ¿Se murió? No, sí murió Hermano, aguante Han Solo Aguante el Magical ¡Mira, mira! El Magical, chequeo ahí al fondo el botón Escucha el Magical ¡Espatamos los tres! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¿Qué edad? ¡Pero por qué la violencia! Hay que transmitirle un bonito mensaje a los niños Hay que transmitirle un bonito mensaje a los niños Oye, a mi mamá Oye, me pegamos los chicos ¡No! 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 ¡Pero jueguesse con la mierda! ¡No! ¡Pero juegues la viola! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Pero juegue el ¡No! 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 ¡Dale! ¡No! 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 ¡Gigi! Este güero sabe que hay que hacer Yo quiero decir que ahora me van a jugar nada ¡No! ¡No! ¡Llevo a los 4000! ¡Sí! Toma y le saco la lengua ¿Más conocido como? ¡Hanson! ¿Pero cómo cambio el... ¡Oh! ¡Legendary! ¿Ese es para que... Espera y cómo cambio la... Arriba sale el color... ¡El amor! ¡Flufluflu! Yo soy la princesita, no se discute La princesita, Flufluflu ¿Qué soy yo? ¡Las que es Chunkur ahora! ¡Ah! ¡El verde! ¡Hermano! ¡Soy el número uno! ¡No son las Fliquitas! ¡Vuémelo tranquilo! ¡Se estoy eligiendo! ¡Vuémelo tranquilo! ¡El número uno! ¡El número uno de los altos... ¡No puedo fijarse ahí! No, estaba bloqueo ¡Ese huele en negro! ¡Ya voy! ¡Con traje el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¿Pero aquí tío? ¡Oye! ¡En silencio! ¡Andre bajo el barro de la teluva! ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde estoy yo? ¡Ooo! ¡Pero déjenme acostumesar a mi madre! ¿Cómo has tirado patadita? Cacha Mira mi mono Mira mi mono Yo era negro Mira mi SWAT ¿Cómo has tirado patadita? Triángulo X-Saltay, cuadrado pegay combo ¿Qué? X-Saltay Cuadrado pegay combo, triángulo patad Y con el círculo Y con el círculo Ahí está ¿Me buscó una patadita? Seguí una presión ¡Llega la gallina! Acá en el campo nosotros hacemos los mismos Pujancho Si yo trabajé en esta ¡Oye pero no! ¡La gallina! ¡Llega la gallina! ¿Quién es el amarillo? ¡Oye! ¡Nadie viene! ¡Nadie viene! ¡Justicia! ¡Nadie viene! Tranquilo si hay que... ¡Pura paz! ¡Pura diversión! ¡Pura diversión! ¡Nadie viene el rojo! ¡Nadie viene el rojo! ¡Tenrible precioso! Tranquilo con el círculo ¡Manten el leque pelado! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Pasta el rojo! ¡Oye! ¡Oye! ¡El rojo! ¡El red! ¿Ya pero qué pasó? Salta ¡Qué más claro! ¡Ay! Se lo hacemos Se lo hacemos Chiteando siempre La misma mierda Está quitando la Pero Le quita la kill Alta kill Oh, que chance Ya que ¿Cómo? Tonto 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 Oye Mira el azul también pasa viola Es muy bonito Pisa el diálogo Pisa el diálogo Pisa el diálogo Pisa el diálogo Yo creo que tenemos que estar chichando Tiene que estar chichando Tiene que estar chichando Tiene que estar chichando Tiene que estar chichando Ah, vamos primero Oh, pero Tranquilo A ver que Oh ¿Cómo es? Pero esperate Violencia Tenga el like Apreta Vamos Ya Oye usted también Este es el combo Este es el combo Este es el combo y murió Oh no Oh, pero sonre Quede ultimo La sonrita La sonrita No me empujes Nooo Es just a little fight Oh Cuidado que ya le empuja Nooo 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 Al fin canto Mira eso Oye el capitulo anterior no ganó ninguno Si Pero creo que me posicionan en primer lugar Creo que yo no avancé mucho más Oh Y me pegan más Hermano yo no peleé No peleémos No peleémos así estos pas Tranquilo Yo miro por de afuera no Yo soy la vieja que sapea pero Pero por qué querís pelear Pero mantenga el like apretando Apreta en el equi Para estar rojo Calle en el perro por favor Old Ex Tu Requi Oye ya aprieta la equi La venta de la equi El azul ahora ya El azul falta Oye donde esta Esta ahi en mi casa Quítale la corona Si se la sabe todo Es que quito el corona Es que la tenga más que pues Ah no salto Oh Alto aquí Tranquilo Oh 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 No tengo amión Oh 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 Soy el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castiga No voy a ganar ella Oh pero no me caí a mi Pero si ella tiene una looketa no se va a ganar por favor Oh pero no me hizo ni un puto No traqué ni un puto No sabía que vivía que a mi nadie Cero puntos Aquí me monté parece, me parece que yo primero Mira, mira Uh, te saltaron Oye se huyó Oye el amarillo no tuvo puto Mira, mira Mira el ruido Tranquilo Mira si me gusta el traje ese El triplete de Han Solo viejo Tranquilo, seguí El triplete Aquí salto y con círculo te agachai Y con el muso ten Se usa de todo el juego Oh 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 Pero el azul te ha inventado No 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 700 puntos Ojo que les gano en esta Supongo que no van a Columbia Yo 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 h A Hay que pararse la comida ¿Por qué me estás mintiendo? ¡Ooooh! ¿Por qué me llaman la violencia? Pero si... Pero me... Chau Hermano tengo que llevar a 650 puntos Oye Venga al JAN se va primero Pero me se puede ir a dejarme Mío no estoy esquilogueando Soy demasiado... No me queda poquito por favor Andrés está al agua Pégale, pégale el guión Pégale el guión, que no estén, ¿por qué me pegan a mí? ¿Cómo? ¿Dójeo? Mira, mira Que no estén el agua Puguisela, Puguisela, Puguisela Puguisela, Puguisela No, pero al principio se llevaba, ¿verdad? Ohhhh Todavía no llegan Creo que me faltan como dos puntos No, si hasta los 4 mil o no A ver, ahí vamos ¡Gané! 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 ¡Aaah! ¡Gané! 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 ¡No, soy el Han Solo definitivo, hijo! ¡Calmás que...! No, puta quería ir así, pero está bloqueado ¡Cial, bueno! Pero vamos ¡Ya! ¡Pero póngale, Ré! ¡Calmame! ¡Frete computador, que está aquí! ¿Cacha? ¡Bad Buddy Baby! ¡Círate! ¿Cómo afuera este computador que está aquí? Oye, ¿qué vas a favor del Windows nuestro? Deja lo peor Deja lo peor La cara de ese No, no me puedo mover Me voy a ir, mira Héctor Está cogiendo la ropa Miren, les voy a contar una incidencia Al Héctor le encantan los juegos de moda A esos Víctor Entonces en todos los juegos tiene que customizar Porque si no está de moda su personaje no puede jugar Y por eso hay que abortar Fin de la discusión Bien Pero no me equivocas ¿Quién es el verde? Yo ¿Qué te vas a hacer con Bad Body, baby? El nivel de concentración aquí Podrían que si hubieran las caras Yo creo que es Pero me voy a preguntar Nunca me pregunta ¿Por qué no invitas? Todos callados Estamos hablando de una partida de niveles Claro Hermano Se le llama estrategia Pero yo les voy a castear esta partida ¿Castear? ¿Qué es castear? El castear Ya Esta es la zona No, no Esta es la zona de definiciones ¿Qué es castear? ¿Qué es castear? Para ustedes niños de la casa ¿Se entiende como castear de videojuego O una persona que relata Los acontecimientos que ocurren durante la partida? Como corsario O sea yo soy un cartero Exactamente Yo soy un cartero O un carterero Un carterero El rojo por favor Tenemos a un partero aquí también Un partero Un partero ¿Quién es partero? Presente Ya Ya Save yourself Ya lo explica la wea Tienes que agarrar la cabeza Tienes que agarrar la cabeza Ufff Un color ¿Pero cualquier cabeza? No Si Agárrale la cabeza Tienes que agarrarla de tu color Ahí esta Tienes que agarrarte la cabeza Pero la agarré y se fue Aaaaah Pero fue No salía ni una bomba Agárrate la cabeza Agárrate la cabeza Ahí está Hermano Ah, pero espérale, si le tengo una bomba aquí, menos cien puntos, tío. No, mi problema es el bueno de paparrón, me lo toco. No me salen más azules. No, a mí no me salen más. Bueno, para la cabeza, en el chat. ¿Quién es patrón? ¿Patrón a 500, por eso? ¿A 400? ¿Y esos 600? No, porque después que se para, no sigue. Ay, no. Pero viejo, voy a salir. Oye, el rojito haciéndose el lorry. Tranquil aquí, yo voy a salir. Ya no, nada. Al fin tiene habilidad de buen juego. ¡Es su día! ¡Es su día! El triplete deja, solo aprieta, por favor. Muchas gracias. No he ganado nada hasta ahora, así que... ¿Con cuál disparáis, pues? Con X. Si te comían los que salen rojitos, te damos una bonificación y disparáis más rápido. ¿A dónde? ¿Con X, loco, no disparo? Con X. Uy, señor, que no veo con los amigos. ¡Tú no! ¡Oh! ¡Harto, Max. ¿Dónde está mi pinche turbo? ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no, no! ¿Ya pondré? ¡Ah! ¡Ah, pero lo agarré! ¡Ah! ¡Ah! ¡No estoy en la cancha! ¡Nos flifutas! ¡Nos fli-futas! ¡Nos flifutas! ¡Nos fli-futas! ¡Nos fli-futas! ¡Nos fli-futas! ¡Nos fli-futas chuteando! Pasé a la delantera, perro, perro... ¡No! ¡No voy a hacerme nada! ¡Mas fli-f**a nidos ****! Tengo hambre perro Tengo hambre perro Va a tracer Oye ¿Qué me ha ganado? Si dijo que voy a hacer 4.000 al tiro No, que asunto Para que ponga el tripadero No, que tampoco me gusta Uy Yo estaba moviendo la roja Ya me suicidó Pues me están quitando el gusto Si tengo un ¿Cómo ganan pulpo? No, no No, no Uy, o sea los perros No, pero por qué Viví al límite Hoy caen los perros No, no ¡Ey! Oye, si hay que cuidar a los animales niños en las casas Esos perros de fondo Nosotros quedamos en la bar de animales ¡Cáguate! No me suicidó Así que a cualquier chinita que haga empanadas Ganó de nuevo Y calladito Manto sabe No comenta nada Oye, la idea es hablar Es que la gente se divierta con nosotros Queremos pasarle el dato a cualquier chinita que venda empanadas Callar tus perros No 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 Es una batalla de alto nivel ¿Quieres el morao tu? Oye estan callaitos estos dos Tenian que sacar el pacto Con cuadrao Es marihuana vieja mira Uy los diamantes Los diamantes son rubias La leyenda de Zelda Uy la rubia ¿Para que son las rubias viejos? Para comprar Si no es un puntaje por cortar el pacto Jardinero simule Mexicano simule Ohhhh Tranquilo en grave el alma Que pasa Ponle uno puzazo Ooooo No Viste ese El Aaaaaa Viste ese Un puntero loco Ojo que Han Solo está a 1 partido para ganar Uuuu se despegó Han Solo Va a poner hat-trick Yo la remonto El rojo por favor Que para el show Siempre lo mismo De esta la gana yo Smash Yo lo trolleo Nooo Esa pero no lo trolleo Esa pero no lo trolleo Esa es el azul Oye pero el verde mira Pero mira este Han Solo Yo lo conecto Por favor Oye cuanta velocidad Pero mira el rojo Nunca he estado Tengo que salir Tío Una look yeta tío Si no es para vivir Voy a hacer los chuches Tranquilo Ay no Han Solo y Han Solo Como líder Si Consolida Si Consolida Han Solo como líder Y no vamos a jugar nunca más Empates Alto Han Solo No voy a jugar No si perdiste Soy el Han Solo definitivo 1.600 Mira Alto Han Solo Y Y Ya esta Muchas gracias gente Por ver este video Vale pero la despedida Más mal Pero si nadie a ti Se quedan todos cañados Pero dijiste Chama encima tu dignex apareció Dijiste Y todo Más de la semana parece Yo creo que el Jan debería Bueno Han Solo Despedida Suscribanse gente Si les costo el video Y esta otra semana traeremos alguna edición de otra cosita Oye avisar que se vienen muchas cosas buenas Estamos pensando en series cosas así Así que atentos ahí al fanpage Al instagram vamos a estar subiendo algunas fotitas No no vayan al instagram todavía Nosotros les vamos a decir Un saludo muy especial a la gente de Caquita Lovers Caquita Lovers Caquita Lovers Gracias por darle follow al canal Vale cabros Un abrazo Dejen sus comentarios en este video Si quieren que juguemos algún otro juego Porque tenemos mucho a hablar Y los vamos a comprar todos los juegos Los vamos a ganar El llenado a mi me llueve No Eso no Hasta ahí corte Chao